Bueno, pues aquí está la otra parte de este drama político que se vive en el Ayuntamiento de León. Rogelio Carrillo es el presidente del Partido de Encuentro Social en León. Con licencia actualmente me lo explica, pero bueno, de alguna manera el protagonista de esta historia que se vivió el año pasado cuando Encuentro Social logró, de una forma histórica, en una primera incursión electoral, los votos necesarios para mantener un regidor en el Ayuntamiento de León. Rogelio, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Arnoldo, muchas gracias por la oportunidad, de verdad siempre es un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia. Bueno, me estabas comentando que fuiste uno de los primeros sorprendidos por la decisión de Jorge Cabrera. Sí, fíjate que el partido a nivel nacional me dio una comisión desde el primero de febrero para poder apoyar en un trabajo muy importante de fortalecimiento en las estructuras estatales y hemos estado haciendo algunos seminarios y talleres para los comités estatales y pues he venido desempeñando este trabajo. ¿Por eso la licencia que tienes? Por eso la licencia, básicamente, que termina a finales de diciembre de este año. ¿Y el partido ahorita se encuentra aquí en León? Bueno, hay un delegado a nivel estatal con funciones de presidente que es el licenciado Ángel Randón. Es el que está despachando en esta licencia en lugar de tu servidor. ¿Y él sí tenía noticias de lo que iba a pasar? No creo, porque la verdad... De hecho, yo venía regresando de Tepic y el lunes por la mañana recibo un mensaje de Cabrera anunciándome que, como ya estás enterado, ya no represento malos intereses de encuentro social. No sé de qué me estás hablando, o sea, no entiendo de qué estás hablando. Hasta en ese momento me mandaron otro mensaje donde aparece en la nota donde él está diciendo que está renunciando. Un día después de que se anunció la decisión. Es que no le sona franca si no te hubieras enterado en Tepic de esta situación. Así es. Bueno, a ver, pero... Pues parece muy frustrante para personas que eligieron no votar por Acción Nacional, como yo he venido diciendo, no votar por el PRI, no votar por el verde, sino ir a la boleta, ir a la urna y tomar su boleta y votar por encuentro social. Que este representante en un año les dé la espalda. Sí, mire, yo te quiero comentar algo muy importante. ¿No daña al partido, Rogelio? Yo creo que más que nada se daña a él a sí mismo, porque es una incongruencia total lo que él ha manifestado. ¿Declaraste ahí fuertemente sobre el tema? Sí, la verdad es que no se me hace justo por los electores, que son los que nos dieron la confianza, al partido primeramente, a tu servidor, porque fueron votos genuinos. Bueno, él reconoce en una entrevista que acabamos de pasar hace unos momentos, realizada en septiembre del año pasado, que los votos los lograste tú. Así es. Con la campaña a la alcaldía. Así es. De hecho, el trabajo que se hizo fue de ir a convencer al ciudadano de que necesitamos una fuerza que realmente ayude a levantar la voz de los que no tienen esa voz representada. Entonces, para mí hubiera sido muy fácil poner algún familiar, algún amigo en ese puesto. Pero yo no busco eso. Yo busco que ciudadanos se empoderen. ¿Tú lo conocías? ¿Tenían relación previa a que lo encontraste? Previa a que buscó. De alguna manera me lo presentaron como que estaba interesado en conocer el proyecto. Empezamos a hacer un trabajo. De hecho, fue quien me apoyó en el asunto de la campaña. O sea, empezamos a hacer esa sinergia que es importante como equipo de trabajo, porque como tú sabes, somos nuevos en este asunto de la política y de poder empoderar a un ciudadano. Y pues la verdad, creí conveniente que él cubría el perfil hasta el lunes pasado, porque todos vamos a ser probados. O sea, realmente los ciudadanos son los que nos lo van a demandar. Y a mí la tristeza es el defraudar, el traicionar a esos más de 13 mil electores que genuinamente fueron a la urna, se tomaron el tiempo para ir y votar por encuentro social. Entonces, eso es lo que lastima. Se lo pueden reclamar a él, pero también te lo pueden reclamar a ti, tus compañeros de partido. Y bueno, ¿por qué lo seleccionaste a él? Bueno, porque el asunto es que todos buscamos de alguna manera el ver al ciudadano que levanta la voz y que dice, bueno, yo quiero participar. Bueno, pues no teníamos mucho tiempo para hacer una gran selección. Tú lo sabes, Arnoldo, y se nos vino todo encima, un nuevo proceso de ley electoral. Y pues para nosotros como partido no era fácil. Él dice que no tuvo apoyo del partido. ¿A qué se refiere? Yo te voy a dejar este documento para que tú lo tengas ahí. De hecho, lo entregamos hace un momento a los medios. Porque es una vil mentira. Porque así como él declaró, y en algunos medios tenemos todas las entrevistas que él dio, y donde él recibía el apoyo. Yo sube en constante... ¿Apoyo de recursos económicos? ¿Qué tipo de apoyo se refiere? Bueno, principalmente económico, no, porque finalmente no tenemos recursos económicos. Y él es el que gana un sueldo en la regiduría. ¿No está obligado por parte de estatutos del partido? Sí, tenemos estatutos que él tiene que dar, esto es su aportación, la cual también empezó a disminuir. O sea, empezó, pero después ya no lo hizo. ¿Qué porción traje? El 10%. Entonces, la verdad... ¿Cuánto ganó el regidor? ¿40, 50 mil pesos? Más o menos. Aquí el punto medular es que son mentiras las que él está diciendo, porque nosotros tenemos evidencia de todos los eventos en donde él estuvo participando. Entonces, es una mentira que diga que no tuvo relación con el partido a nivel estatal ni a nivel nacional. Cuando en todas las convocatorias a él se le invitó para capacitación de regidores, para todo el proceso que nosotros tenemos. ¿Cuántos regidores tienen en Guanajuato? En Guanajuato teníamos tres. Hoy son dos. Y hoy tenemos dos. Bueno, déjame preguntar de otra cuestión. Acción Nacional lo festinó de una manera notable. El presidente estatal del partido estuvo ahí para recibir a Jorge Cabrera. Le hacía mucha falta al pan. ¿Cuál es tu observación? Es una vergüenza que un partido que tiene mayoría, que finalmente no lo necesita, quiera callar más de 13 mil voces, que finalmente si hacen su trabajo no es necesario. Pero Encuentro Social se ha convertido realmente en una voz ciudadana, porque somos un partido independiente que no le debemos nada a nadie. Por eso yo sí presento esta denuncia, porque los votos ni siquiera los ganó él. Los ganó Encuentro Social y, en este caso, tu servidor, quien fue el que presentó la propuesta. Entonces, eso que dice que no se le tomó en cuenta. Yo tengo todo un historial de todo lo que venimos haciendo trabajando. Entonces, por eso a mí me sorprendió. Yo vengo llegando de Tepi y me encuentro con esta noticia y digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, eso es una mentira. El delegado que está en funciones, que también, ¿qué te dijo? Exactamente. Bueno, el problema de fondo, Arnoldo, es que él me pidió, cuando él supo que yo iba a pedir una licencia, porque el presidente nacional, el doctor Hugo Erick, me pide que lo ayude en una tarea muy importante a nivel nacional, entonces yo voy a pedir licencia. Entonces, antes de que yo pida licencia, a unos meses de que él toma posesión, me habla de la diputación plurinominal. Le digo, creo que no es el tiempo ni el momento como para que me estés diciendo eso. Ahora, si en un momento haces un buen trabajo, pues puedes ir a competir por mayoría. Esa es la del 2018. La del 2018 yo me la estaba pidiendo. Entonces, yo le dije, mira, Jorge, yo creo que ese no es el momento, la verdad. No le ofrecié eso al PAN. Pues es que eso es lo que yo quiero ver ahora y lo vamos a estar vigilando. Si le ofreció la plurinominal. Porque si el PAN se está prestando a que le va a dar una plurinominal o... El PAN no mete plurinominales, por lo menos en los últimos años. Bueno, el asunto es ese. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención. Eso fue lo que a mí me pidió. Y lo que me dijo el delegado en funciones de presidente, el licenciado Ángel Randón, me dice, oye, ¿sabes qué es que me está pidiendo la diputación plurinominal? Cuando yo ya estaba en licencia. A ver, Rogelio. Yo decía hace rato, los partidos nuevos surgen como una esperanza frente al desgaste de los partidos existentes. O tradicionales, como podríamos decir. No dañan este tipo de cosas que la gente diga, pues a ver, son igual que todos, son más de lo mismo. Yo creo que tú me decías hace un momento del PAN. ¿Cómo el PAN se puede prestar? Si no lo necesita una marranada, una tontería. A permitir esta traición. A callar 13 mil voces que de alguna manera confiaron en el encuentro social. O sea, ¿cómo se atreven a eso? ¿Qué buscan? Más poder. Que buscan seguir manejando las cosas como ellos quieren. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que tenemos que seguir peleando. Todos los medios. ¿Cómo has visto el desempeño de la alcaldía en este año, Héctor López Antillana, de la mayoría panista, de Carlos Medina y todo? Seguramente, aunque estés lejos, observas y oyes cosas. A mí lo que me da tristeza es que se supone que tienen elementos muy capaces, porque ya han trabajado por muchos años en estos ambientes. Y no vemos unos resultados prioritarios como que es la parte de la seguridad y que no han hecho lo que tuvieron que haber hecho en su momento. Y esto cada vez es más complicado. Ocho de diez o de cien ciudadanos dicen, Sabes que estamos inseguros, nos sentimos que lleguen a una plaza muy importante en la ciudad, lleguen y maten a alguien a plena luz del día. Yo creo que ya es algo triste y lamentable de que algo no se está haciendo bien. Pero volvemos. Yo creo que aquí lo más importante es que Encuentro Social está haciendo un esfuerzo para organizar a estos ciudadanos, porque no tenemos credibilidad. Y esto suma a eso, porque son traicionados. A mí lo que me duele más que mi persona o el partido son los ciudadanos que votaron por Encuentro Social creyendo en una esperanza. Entonces, es lo que lastima, Arnoldo, porque no se vale que por algo personal y mezquino quieran seguir en lo mismo, pan con lo mismo, otra vez lo mismo. O sea, lo necesitan. Tienen dos índicos, tienen siete regidores, por el amor de Dios. ¿Quién necesita? Ahora, quiero ver, porque vamos a vigilar el trabajo. ¿Qué es mejor que se haya ido a que se hubiera quedado acá como quinta columna panista? Que también podría haber pasado. Así es. Oye, bueno, te preguntaba un poco cómo ves el desempeño. Porque es una medida desesperada del pan ganarse un regidor más para tratar de ocultar otro tipo de cosas o de críticas, o el tema de la inseguridad o la ineficiencia que se ha venido señalando. O sea, el asunto es que siempre son desviar la atención, como tú sabes. Esto es un tema mediático y que quieren desviar la atención de los problemas de fondo. No necesitas a un nuevo regidor. ¿Para qué lo necesitas? Entonces, la verdad... ¿Vas a hacer más presencia en León? Yo termino mi licencia el 1 de enero del 2017 y me reinstalo a hacer los trabajos para el 2018. Entonces, pues obviamente que vamos a ser mucho más cuidadosos. Obviamente, pues yo sí invito a los ciudadanos a que le demanden esto al PAN, que está hablando de ética, de valores, y pues sigue con lo mismo. Pues entonces ya no entendí. Fuiste oposición hace unos años atrás y vienes y demandas y vuelves a tomar el poder y vuelves a lo mismo. Por eso yo dije hace un momento, PAN con lo mismo. Oye, ¿y cómo usted encuentra social a nivel nacional? Mira, crecimos al 5.2% en la última elección. Tenemos siete alcaldías en Hidalgo. Tenemos una alcaldía en Lipas. Algo que es de alguna manera la cuna de ustedes, ¿no? Entonces yo creo que ahí el asunto medular es que sí queremos trabajar, queremos seguir trabajando. Mucha gente está volteando a encuentro social. Mi trabajo es fortalecimiento del todo el cuerpo estructural de los comités estatales. Y pues fue algo que me dignificó en ese sentido como persona, porque reconoce mi trabajo previo a lo que antes de yo entrar a encuentro social, ¿no? Entonces siempre mi trabajo ha sido un pionero de fortalecimiento de la familia, porque la clave está ahí, está en fortalecer la familia, sus valores, para no tener los resultados que tenemos. La membresía en León ha crecido desde la pasada elección ahora. Sí, de hecho nosotros ya estamos preparando para, yo creo para este fin de año estaremos ya con 35 más o menos comités municipales. Entonces ya tenemos, hemos estado trabajando, como debemos hacerlo, no tenemos que hacer bombo y platillo, simplemente hacer el trabajo que nos corresponde. ¿Vas a reunir a los militantes para explicarles lo que pasó a tu punto de vista? Sí, yo creo que, bueno, como yo estoy en licencia, de alguna manera yo platiqué con el presidente a nivel nacional. Y lo primero que hice, pues hay que denunciar que, porque el punto mal te digo es, ¿por qué una plurinominal? No te ofrecí la plurinominal. ¿Cuándo empezó a decaer? ¿Qué es lo que estás diciendo? A decaer la relación. Cuando yo me voy a ir, él me dice, necesito que me digas si me puedes apoyar con la plurinominal. O sea, no. Después me voy y le digo, ¿sabes qué? No son los tiempos. Y esta persona, el encargada de despachar en este momento, el licenciado Ángel Rendor, me comenta exactamente lo mismo. Oye, vino el regidor y me está pidiendo la plurinominal. De aquí, de Guanajuato. Oye, pero pues ya le dije que no son los tiempos. Entonces, ahí empezó a bajar la relación. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que vemos ahorita, el desenlace es que yo llego, y me sorprendo de esta terrible traición, a los electores primeramente, al partido, y a un servidor que finalmente fue el que lo promovió para ese puesto. Porque yo pude haber puesto a mi esposa, pude haber puesto a quien tú quieras, pero queremos ser genuinos. Y yo voy a seguir luchando y peleando para que la mugre del sistema, de verdad, poco a poco la veamos limpiando. Y sobre todo, a mí lo que me extraña es que el Partido Acción Nacional, que te vuelvo a repetir, es mayoría en este estado, se preste a esto. La verdad es triste y lamentable. Muy bien. Bueno, pues seguiremos platicando. Yo quiero invitar a Jorge Cabrera, le he insistido mucho, para que me dé su conocimiento de su punto de vista, y tenga su derecho de réplica. Esperemos que pronto lo acepte. Y manténnos informados de tu regreso a León. Sí. De hecho, ya, en cuanto tengamos el regreso, yo estaré al pendiente para estar platicando contigo. Y agradezco el espacio, Hernán, yo creo que... En tu campaña, Rogelio, déjame preguntarte esto, le diste mucho énfasis a la seguridad. Yo creo que incluso tuviste un buen evento, trajiste a este jefe policíaco de Tijuana, Elisa Ola. Sí. ¿Cómo ves la situación de la seguridad de León hoy, al día de hoy, y en el estado también? Mire, nosotros no queremos decir la palabra, pero se los dijimos. O sea, si hay alguien de experiencia que puede ayudarles, asesorarles, ayudarles de una manera eficaz, práctica, pues es Leisa Ola. Entonces, desafortunadamente, ellos dicen que tienen los elementos adecuados, pues digo, ¿dónde están? Que no nos vemos. ¿Ha empeorado la situación de cuando anduviste campaña a hoy? Sí, 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 claro. Claro, o sea, eso la gente lo menciona, y llegas a Colones donde dices, ya, a esta hora ya no puedo salir, de veras, sí, ya no puedo salir. Entonces, es triste porque eso no es lo que buscamos. Y nosotros queremos contribuir para que esta ciudad sea mejor. Pero si no comenzamos con la seguridad, pues por mucho negocio que traigas. Ahora hasta se quejan los japoneses y los alemanes que tan contentos de estar en Guanajuato por su tranquilidad. Pues muchísimas gracias. Pues gracias, Danolo, y gracias a la auditoría que tuvo bien. Rogelio Carrillo es presidente con licencia en este momento del Partido de Encuentro Social en Guanajuato, y próximo a retomar sus responsabilidades en forma total. Yo voy a una pausa y continuamos.